Farako indicó que la inflación en el sector alimentos y bebidas es la más alta y el BCB calcula excluyendo las cifras reales. Aseguró que el decreto de emergencia económica tiene un diagnóstico equivocado de la situación que vive el país. Esto es básicamente una trampa política. Si la Asamblea lo niega de plano, dirán que las cosas no se han podido corregir porque la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, no corrió. Si la Asamblea lo aprueba y ven y seguirán los desastres, la Asamblea se hace corresponsable del desastre que estamos viviendo. Agregó que en los últimos años Venezuela recibió 1.300.000 millones de dólares por moranza petrolera, pero la crisis económica es cada vez más grave. Noruega, habiendo recibido mucho menos, tiene más o menos 600.000 millones de dólares en reserva y que nosotros, habiendo recibido la cantidad de reserva, no tenemos en reserva sino 12, 14.000 millones de dólares, de lo cual buena parte ha sido producto la revaloración del oro y no de que hayamos guardado dinero. Al referirse al panorama petrolero internacional, dijo que tampoco ofrece una pronta salida que pueda ayudar a mejorar ingresos al país.